Música Gerardo Lara, director del área jurídica del ayuntamiento de Lerdo en Durango, confirmó que la obra del gasoducto ramal Dinamita fue suspendida de manera definitiva, esta obra partiría de la interconexión de un ramal en el municipio de Lerdo, atravesaría la sierra del Sarnoso y el cañón formado por el arroyo de las canoas. Música